bueno les cuento que ya estoy saliendo de mi casa para el aeropuerto para ir a la dragon yard con entonces les voy a estar narrando les voy a estar diciendo cómo me está yendo el viaje la conferencia todo vamos a ver cómo nos va bueno me encuentro en el lugar ya vamos camino para el aeropuerto nosotros decimos el check-in bueno estoy con camilo ya llegamos al aeropuerto vamos a esperar porque llegamos un poco temprano y para pasar ya a la sala de abordar estamos abordando dragon yard con es una serie de conferencias que se vienen haciendo los últimos tres años y las cuales son organizadas por la empresa de seguridad dragon yard liderada por jaime andrés restrepo esa empresa no solamente se dedica a dar soluciones de seguridad informática en todos los ámbitos sino también en concientizar y brindar a la comunidad el conocimiento que se necesita para mejorar en todo lo que tiene que ver con la seguridad informática y el hack en este en esta ocasión que es mi segunda asistencia al dragon yard con he decidido documentar un poco el viaje para mostrarles a ustedes que pueden obtener de este tipo de eventos durante el viaje pude apreciar el nevado del ruiz el cual se encuentra muy cerca de el lugar de origen de la empresa dragon yard que es la ciudad de manizales continuando con lo que es el dragon yard no estamos hablando de una serie de conferencias dedicadas solamente a vender soluciones sino de conferencias y conferencistas de toda latinoamérica que se han dedicado a hacer investigaciones serias acerca de temas de seguridad informática de hacking y de personas que no simplemente son unos vendedores o unos mercaderes de la tecnología sino que realmente se han preocupado en reportar problemas de seguridad y en trabajar en conjunto con otras empresas de seguridad para poder mejorar tanto el software como el hardware y todo el entorno tecnológico que nos rodea en evidente contraposición a esa imagen terrible que la mayoría de los medios nos han querido imponer como delincuentes informáticos bueno ya llegamos a bogotá bueno aquí llegaron los compañeros por esta razón es que algunas personas pueden considerar algo atemorizante que muchas personas consideradas hackers estén reunidos en un solo lugar en bogotá bueno acabamos de llegar y tuvimos temas muy interesantes como deep web mito o realidad por daniel torres experimentación con seres humanos pero igual a nivel de la de la deep web se encuentra documentación de experimentos que se han desarrollado con seres humanos la diferencia pues que los documentos que se encuentran dentro de la mariana web que están más encriptados están más asegurados que los que encontramos en la web malware atacando atms por josué rojas y ricardo gómez infidelidad tecnológica creando hackers espontáneos por federico bustos ya entonces no pasaba nada pero bueno hasta ese entonces el 80% de los divorcios que había en argentina pasaban porque se presentaban pruebas tecnológicas o sea se presentaba un mensaje de texto se presentaba un e-mail se presentaban inclusive fotos y demás así que bueno este es un dato curioso el 19 de agosto el lista nacional del amante clandestino no creo que es como una situación gráfica redifiniendo el pen testing por álvaro andrade a no endulzarse con los honeypots por mateo martínez y podéis implementar estos honeypots por los intentos de honeypots hoy en día el mundo de greenwood ya no es lo que era antes ahora mismo hay distribución al siguiente siguiente entonces hay una distribución específica para temas de honeypots en los que si queréis hacer queréis empezar a jugar con todo esto que estoy diciendo no tenéis que daros los cuatro minutos de puerto o bajáis honeypots o es un oa lo visualizáis con un punto alto con un punto de previsión abajado y aquí tenéis todo el conjunto de la gente a mi no me gusta usar mucho esto en framework o estas distribuciones porque no sé realmente lo que tiene por debajo y aparte por los aumentados de los compañeros que la gracia de esto no fue lo que exige la gracia de esto es invertirán desde detrás FreeBSD Insecured by Default por Alexis Sargel es bastante bastante extenso y hay muchas cosas que cuando lo analizan son simples por ejemplo yo estar en el sistema operativo y un usuario sin privilegio no debería poder ver todos los procesos a la cierta top pero sin embargo con la simple línea de código cambiando en CCTL yo eso lo visto pero por qué no está por defecto o sea bueno cosas tan simples de modificar deberían estar por defecto y acá bueno la randomización de los ID de la generación las secuencias de CP para que nos hagan los virus etc. millones de cosas que todos ya conocemos que están disponibles estamos hablando de cosas que no están disponibles después del manejo del STAC vamos a hablar un poco del STAC todos los periódicos cómo hacer el dupeo quizá por defecto como pudieron ver y observar el Dragon Yard no se trata de una reunión de delincuentes jactándose de sus logros por lo contrario investigadores serios y académicos compartiendo información que es pertinente para la seguridad informática sin embargo a pocas cuadras de allí si se llevaba a cabo la verdadera piratería informática yo le estoy conmigo el sujeto la autoridad la autorización la autorización el direito de la autorización hace unos años el desarrollo el derecho el derecho el derecho en el caso el derecho Hola, estoy aquí en el Dragon Jarphone. Están exponiendo en estos momentos. Cuqueando funciones en aplicaciones móviles por Gustavo Puki Sorondo. Si el paquete, si el nombre del paquete es el correcto, lo primero que hago es loggear. Vamos a ver que hay un log. Estas funciones de log se utilizan para ver cosas dentro de un log propio de Exposed. Y se usan muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros queremos conocer el valor de una variable en algún momento de la ejecución de la aplicación. Entonces yo me puedo infectar y decirle Bueno, en este punto logueame esto. Para que clave de cifra cosas que uno por ahí no la sabe cuando mide el código pero se arman en randain o se descargan de algún servidor seguro. Entonces uno puede decir, bueno, en este, no sé, cuando se hace la desinclusión de algún dato en este momento la aplicación mide la clave. Perro viejo, trucos nuevos, macros maliciosas en macOS de nuevo por Paulino Calderón. Las nuevas técnicas que les comentaba para Office 2016. Y voy a liberar una herramienta justo después de esta plática que nos va a hacer todo el trabajo de implementar estas técnicas, ¿no? Es un generador de macros maliciosos, específicamente para Mac. Sin embargo, nos genera macros multi-plataform. Nada más nos va a dejar el espacio en Windows para que nosotros pongamos un... En febrero de 2017, algunos de ustedes han de haber visto esta noticia, fue por lo menos el primer caso documentado de macros para Mac, que se estaba viendo en un ataque, pues, este, enfocado, ¿no? Estaba bastante interesante este ataque en cuestión de que ellos no estaban reinventando la rueda. Estaban utilizando el framework de Empire para realizar la explotación. Y hacía cosas interesantes, ¿no? Como mencionábamos yo. Antes de ejecutarse, veía si había el software de seguridad Little Snitch instalado. Si estaba instalado, no continuaba. Si no, pues, descargaba el stager de Empire. Básicamente, la verdad, antes tenía... Pues, muy similares. No conoce Empire. Es como un net exploit, ¿no? Paint Testing a plataformas IoT. Un ejemplo práctico por Víctor David Cáceres. Es más claro. Y que una vez de las descubiertas, una de las cosas que hacemos generalmente, cuando analizamos una aplicación móvil, es fijarnos a qué URLs la aplicación puede llamar o invocar. Y esto lo podemos hacer con un simple grep de HTTP o HTTPS, buscando cuáles son las URLs. En este caso en particular, si ustedes ven bien, hay un grep de HTTP y es llamado un archivo .in. ¿Sí? HTTP.app.xxx.in Ese .in es el firmware que utiliza el dispositivo IoT. En este caso, es el más claro. Simple WG y ya tenemos el firmware. Bueno, estoy en el aeropuerto. Ya me estoy regresando para Cali, después de la Dragon Yarkon. Y, pues, fue bastante agradable y eran muy buenos temas. Nos vemos.